Ok, entonces, vamos a hacer esta canción que se llama Polvo de Estrellas. Déjame entrar en tus sueños, prepara un lugar. Abre las puertas del alma, me vengo a quedar. Traigo el corazón desnudo. Déjame instalar mis besos en algún rincón. Puedes tomar los que quieras, no tengas temor. Si necesitas mis brazos, cuando te falte calor. Toma luz y aprieta fuerte, porque veremos Polvo de Estrellas, Duendes de Amor, Universos de Magia y Pasión. Noches en vera, enamorándonos. Gracias a ti, luminosa estación del amor. Vienen a mí, sonrisas en flor. Y se derraman de mi boca. Juegas, te ríes, me rozas. Mujer volantil. Acá este mes, es remontas y me haces feliz. Si necesito tus manos, vuelo directo hacia ti. Una caricia y me salvo, porque veremos Polvo de Estrellas, Duendes de Amor, Universos de Magia y Pasión. Lluvia de Soles, bañando nuestra ilusión. Polvo de Estrellas, fuego y calor, arrebato, delirio y sudor. Noches en vera, enamorándonos. Polvo de Estrellas, duendes de amor, fantasía de carne en fusión. Diosas y dioses, corren pidiendo perdón. Polvo de Estrellas, chispas de amor, universos de magia y pasión. Son noches en vera, enamorándonos. La, 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 la. La, 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 la.